¡Muchas gracias! ...por acudir esta noche a disfrutar... ...del mayor espectáculo de magia... ...nunca antes realizado... ...sobre la superficie de mi estrella... Yo... ...no saco... ...conejos... ...desesperas... ¡Me juego a la vida! Lo que es peor... ...mi prestigio... ¿Crees que se me va para este trabajo? Oh sí... Ah sí... Mira... ...hay... ...dos entres de magia... ...los que... ...los que... ¿Has hecho esto antes? No, no... ...pero... ...es lo que siempre he querido hacer... ...de miña... ...ya se llama... ...contra las aves... ...y dime... ...así... ...descondré... ...de más información... ...no me llames... ...mentalista... ...mentalista... ...jamás... ...eso no es algo... ...del mentalismo... ...para un padre... ...losillas... ...de importancia... ...este... ...es un pedazo de papel... ...normal y corriente... ...como pueden ustedes... ...comprobar... ...tómelo... ...no sea timida... ...míralo... ...míralo... ...de cerca... ...compruebelo... ...míralo... 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 ¡Uribe Vinnite! ¿Alguien más que inspeccion geographolos por aquí... ...para esta banda...? ...encuántramelos... ...encuántramelo... ...encuántramelo... ...nunca hemos salido de esta provincia... ...si es que nos... ... Leah iban actuado en... ...no sé, en... ...el... ...el... ... el... ...el mallorca. Gracias.